Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará Con ternura y comprensión, alegría, paz y amor, la presencia de Dios reinará Mi casa y yo serviremos al Señor, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza está puesta en el Señor, mi casa y yo serviremos al Señor Nuestro hogar hoy será un lugar donde pueda descansar No habrá superioridad, unido siempre estará, nuestro hogar será un célico lugar Mi casa y yo serviremos al Señor, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza está puesta en el Señor, mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en el Señor Mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor Oh, 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 oh